¡Muy buenas amantes de los juegos retro! ¡Muy buenas amantes de los juegos retro! Porque no tenía que echarle 5 duros cada vez que quería jugar Solamente me tenía que preocupar de cambiar las pilas Así que, bueno, pues he revivido La verdad es que no recordaba el final de este juego Después de 28 años casi Es del año 1991 de la compañía Tecmo Y bueno, lo he disfrutado muchísimo La segunda razón por la que subo un juego de Game Boy Además de porque este juego lo tuve y tenía ganas de jugarlo Es porque hemos recibido una actualización de las máquinas de Go Game Nos han actualizado por remoto Un montón de emuladores Y este es uno de esos que, vamos Ha pasado de la noche al día O sea, era un emulador que solo tenía un fondo de pantalla blanquinoso Que ni siquiera el color reproducía fielmente lo que era la Game Boy Y ahora lleva una cantidad de novedades acojonante La primera, pues que gráficamente es súper impactante Ya lo estáis viendo ahí Además es que permite distintas configuraciones Con consola Game Boy, sin consola Game Boy Más grande, más pequeña Con marco, sin marco Con fondo, sin fondo Bueno, una auténtica virguería Visual Y bueno, pues en agradecimiento a Iván Que es quien se lo ha currado De Drico Game Con la ayuda de Carlos Javier Y bueno, pues quería mostrar un gameplay de un juego de Game Boy Sin más Me apetecía muchísimo jugarlo Después de ver los cambios que ha sufrido la máquina Así que sin más Os dejo con la partida Espero que lo disfrutéis Y... Adelante Bueno, le damos a empezar En un principal Y ya está Primer nivel Bueno, contamos con un botón de salto Y un botón de disparo Y además podremos lanzar una especie de magia De fuego Que recolectaremos a lo largo y ancho del juego Abriendo unos cofres redondos Y... ¿Cómo está representado todo? Pues abajo veis una barra De seis recuadros de vida Por cada toque nos quitará un recuadro Y a continuación Más a la derecha tenemos las magias Ahora mismo tenemos una Pues la puedo echar Porque no creéis que es fácil El movimiento Es algo así como el Hadouken Del Street Fighter O eso creo Ahí cogemos otra magia Y a la derecha del todo Pues aparecen las dos vidas Con las que contamos Además del pellejo actual Bueno, este primer nivel Los enemigos apenas disparan Son muy lentos Y es bastante facilón Bueno, este es uno de los cofres Otra magia Ya tenemos tres Aunque las magias Debo decir que son bastante efectivas Contra los enemigos comunes ¿Vale? No así contra los jefes De fin de fase Porque no va demasiado bien contra ellos Con entender bien Cuál es la rutina Y los patrones de ataque Casi tenemos más ganado Que lanzando magias Bueno, además del salto Y el disparo Tenemos un gancho Un Garfio Ahora me temo que por aquí No lo podemos usar Podríamos llegar al jefe Pero bueno Luego lo mostraré Bueno, a este hay que darle toques En el suelo Y su ataque básicamente Es subir arriba Y dejarse caer sobre nosotros Hay que intentar engañarle Ahí le he engañado Pero he retrocedido tarde Y bueno Hay que atacarle cuando está en el suelo Ahí veis Hemos dado bastantes toquecillos ya Hacemos el amago De ir en una dirección Y volvemos hacia la otra Nos ha dado un toque Pero vamos a recargar la vida Siempre que terminemos de nivel Por tanto Recargarán ese recuadro Tenemos cuatro magias Y continuamos con las dos vidas ¿Qué hacemos con este jefe? Pues nada Unas rodajitas de mortadela Segundo nivel Una de las cosas espectaculares De este juego Es la banda sonora Tiene unos temas Que son acojonantemente buenos Para la época Estamos hablando De un videojuego de portátil De hace ahora Pues 27 años Prácticamente Y la verdad es que Los temas que suenan Son muy buenos Cuidado con estos tíos Disparan muy lento Y solo hay que tener paciencia Estos lanzan esa llama Que va por el suelo Esto es una cinta transbordadora Y esta Es una de las vigas Sobre las que podemos enganchar Nuestro gancho Y Garfio se lanza Pulsando el botón de salto Y la dirección hacia arriba Lo que hacemos es lanzar el Garfio Lo que hacemos es lanzar el Garfio Lo que hacemos es lanzar aquí Lo veréis Ahí Podemos enganchar Y luego pulsando hacia abajo El salto Nos desenganchamos Y nos dejamos caer Bueno aquí Recogemos una gotita de vida Que nos ha mandado un toque Ahora vamos a echar aquí una magia No sé por qué Pues nada Que ahora no quiere salir Yo la verdad es que estoy haciendo El movimiento de la Duken Del Street Fighter Y seguramente no sea eso del todo Y por eso la estoy cagando Vamos a ver si Ahí Ha salido la magia Bueno Avanzamos Cuidado con estos robots Aquí hay un cofre Que recogeremos después Que tiene un ítem súper importante Una vida extra Y bueno Ya que en este juego no nos dan puntos No podemos conseguir vidas extras Más que recogiendo los cofres Que las contienen En sitios muy concretos Hay tres vidas extras A lo largo de un hecho del juego Cogemos esa magia Y una de ellas pues es aquí Usamos el garcio Y en este cofre Habrá un cabezón Que es otra vida Cuidado con el robot A ver si podemos recargar la vida por aquí Creo que todavía Debemos encontrar un cofre Con Con alguna pocina Aquí Si no me equivoco No Es una magia Aquí está Bueno Nos ha faltado un cuadrado Por recargar Lo vamos a tope Pero bueno Aquí voy a echar una magia A ver si me sale Ahí está Yo creo que es una especie De semicírculo De hacia atrás hacia adelante Por la parte de abajo Pero bueno No sé Cuesta de que me salga la magia Bueno Nos llevan una especie de escudo Y hay que esperar a que se destapen Por lo general Nos damos la vuelta Les engañamos Y lo que hacen es Descubrirse en ese momento Aquí saltamos Para avanzar más rápido Porque vamos en dirección contraria La cinta transportadora Nos arrastra hacia atrás Tener paciencia Este juego es primordial No precipitarse Otra magia Que no nos le hacía falta Volvemos a tope ¡Oh! Mierda Hago un toque No pasa nada Cuidado Aquí creo que podemos recargar vida Si no me equivoco Se destapan estos del escudo A ver si le pillan por detrás Poción de las grandes Y bueno La magia no nos hace falta Porque vamos a tope Pero la pillamos Y llegamos al segundo jefe Habrá un enemigo muy grande Que es el que hay que atrizar Y otro chiquitín Que le acompaña Que intentará enganchárselo Y hacer que caminemos Mucho más lento Entonces hay que evitar Que se nos enganche Porque si no Iremos súper despacio Ya veis que le podemos atrizar Con relativa facilidad Al grandote Y el pequeño También es fácil de esquivar Incluso si se nos engancha Ya veis que podemos esquivar Las patadas Igualmente Está ya en las últimas Vamos a dar un poquitito Sin problema Terminamos el segundo nivel Y vamos a hacer un poquito más De mortadela Con estos Unas rodajitas Así finitas Vamos al tercer nivel A ver con qué música nos deleita Buah, temazo Temazo Cuidado con ese lanzador De cápsulas explosivas Este aquí Se va complicando Empiezan a haber Algunos saltos No demasiado complicados En principio Más adelante Pues si lo sabrá Cuidado con ese Lanzallamas Vamos a esperar A que dé la vuelta El fuego Hay Es un momento Avanzar Ay, mierda Entraba el enemigo No pasa nada Subimos al rincón Donde estamos cubiertos Y adelante Creo que ahí hay vida Y voy a ver Si recupero Esa gota perdida En efecto Una poción pequeñita Queda dos gotas Cuidado El fuego Vamos a caer Cuidado con las cápsulas Explosivas Que la onda expansiva También nos puede dar Bueno, vamos a una parte Jodidilla Ust, yo casi me caigo No sé ni lo que he hecho Pero casi me caigo yo solo Bueno, vamos a esperar A que la plataforma Este a buena altura Para seguir avanzando Y aquí Voy a intentar echar una magia Si puedo Si me sale Porque estas magias Son palistas Los machos Ahí está Así saltamos tranquilos Sin que nos dé una hostia Por el camino Mira y además Voy a recargar la magia Que he perdido Cuidado Para cargarmos A este bichejo Y vamos a esperar A que la plataforma De la derecha Ahí está En una posición alta Para que nos dé juego ¿Vale? Porque si está muy baja Ya no llegamos Vale, me voy Ahí te quedas Me cojo a este gancho Y me voy para arriba Avanzamos Con cuidado Estos robots Eso que hay abajo Nos electrifica Está electrificado Nos electrocuta De decir, perdón Hay que tener cuidado De no tocarlo Si lo vemos complicado Pues nos enganchamos arriba Y ahí el robot En principio No nos puede dar Y como no llegamos Lo mismo Hacemos uso del gancho Y avanzamos Debemos estar a punto Ya de llegar al jefe Si no me confundo No debe estar muy lejos Bueno, vamos a tope de magia Pero lo pillamos Funciona este salto Vamos por patas Y hago la llama Que sale de ese robot Vamos a acabar con él Vale, ahora Esta es la mía Tienes la cápsula aquí Que me dan los murros Vida extra aquí ¡Mierda! Me la he dejado Bueno, no pasa nada Lo malo es que no tienes tiempo De retroceder Si no la pierdes Pero bueno Ya sabéis dónde está Así que si alguno Jugáis al juego Abrís ese cofre Lo suyo es saltar Pero no sé por qué Saltaba de estiempo Y este jefe en su día Se me resistía bastante La verdad Porque yo le atacaba desde abajo Y lo que hay que hacer Es subir arriba Dejar que nos apunte Y cuando está apuntando Hacia arriba Entonces dejarnos caer Y darle caña Si le atacamos desde abajo Echa correr Echa ráfagas de disparos Y se nos pone bastante complicado Entonces con paciencia Le damos 3-4 toques Cada vez que bajamos abajo Y el apunto arriba Y así no asumimos ningún riesgo Y bueno Creo que ahora ya Los podemos asumir A saco a por él Porque le debe de quedar poquito Hemos dado ya mucha manteca Como nos van a recargar la vida A saco Y así no se nos eterniza el enemigo Recuperamos ahí la vida Muy bien La lástima no haber cogido la vida extra Hay dos que son bastante complicadas La primera vida extra que cogimos Es muy fácil Esta pues se te puede escapar Si no estás bien coordinado Y la tercera La última también Porque es un Aparece en un trozo de la fase Donde no podemos demorarnos Es decir O la cogemos como ahí O la cogemos corriendo Sobre la marcha O la perdemos Bueno Esta parte ya se complica Aquí aparecen ya enemigos Que disparan bastante No puedes ir a lo loco Tienes que Avanzar poquito a poco Cargándote los enemigos Cuidado Vale Mientras están Solo Si los atacamos de uno en uno Pues no es mucho problema Lo bueno es cuando se juntan Con esas gotas ya de tuberías Empiezan a saltar A disparar Y ahí la cosa se complica Cuidado Trago la estrella Cuidado con las gotas Con esa lluvia ácida ¡Uy! Mierda Aquí lo mejor sería Echar una mafia Si saliese Pero no me sale Ahora Menos mal que no hay tiempo En este juego Y podemos demorarnos ahí Hasta que sale la magia Venga Malandrín Una kill Vale Vamos a ver Acabamos con ese grandote Del escudo Ahí No subas Ahora que va a ir a por ti Ahora justo cuando le vamos a atacar Las gotas De la tubería Y no podemos hacerlo Bueno Aquí se nos va a ir la luz Ya veis ¿Qué tenemos que hacer? Pues protegernos Tras una plataforma Aquí por ejemplo Porque salen unas máquinas Lanzando rayos Y la plataforma Es lo único Que se puede interponer Entre nosotros Y el rayo Por tanto Pobre Y todo por abajo Más como no ves Donde estás Es el problema Que tiene esta fase Mierda Venga tío Esto es grandote Ahí Al final me he tragado el rayo Venga Vámonos corriendo Ahí me he demorado Al final Y me he acabado llevando La hostia A ver si sale la magia Bueno Al final salió Pues no sé Como narices Lo harían su día Con la cruceta De la Game Boy Imagino que sería Algo más fácil Y lo debo estar haciendo Como no es Lo debo estar haciendo Un movimiento similar Pero no exactamente El test Bueno Dos pociones Regargamos vida a tope Y si no me equivoco Vamos a ver En efecto Aquí podemos conseguir Otra vida esta Pero hay que ir a saco Hacia arriba Sin entretenernos El agua va a subir Muy bien Ahí dando la voltereta No me ha pillado ese rayo Vamos a sobrar De momento Vamos haciendo muy bien Nos vamos a llevar Una hostia a propósito Vale El agua va subiendo Aunque no lo veamos Bueno Aquí no voy a esperar Que ya no es necesario Llevarme tantas hostias Y aquí tenemos La vida extra Esta vez sí Nos ha salido muy bien Ficaos Me ha sobrado tiempo Ahí está subiendo el agua Y ya tenemos la vida extra Llevamos al jefe De la cuarta Bueno Este A priori No es muy complicado Lo que hace Tiene dos patrones Uno Baja abajo Nos tira el abanico Agachados Y luego saltamos Se lleva ahí Seis o siete hostias Y el otro patrón Es tirar estrellas Desde arriba Pero no le podemos atacar Porque hay que esquivarlas Aquí es cuando le podemos Dar cera Vale A ver si baja otra vez Muy bien Agachados Dos o tres hostias más Y ahora creo que nos tira Estrellas Supongo que sí Cambia el patrón Pero es muy facilito Pero es muy facilito Y cuantas más veces baje con el abanico Pues más hostias se lleva Antes acabaremos con él Creo que de esta ya no sale Perfecto Muy facilito Yo diría que este Después del primer jefe Es el más fácil El del cuarto nivel Bueno pues nos recargan la vida Tenemos la magia a tope Y este quinto nivel Ya si es Si es difícil Si es difícil Sobre todo su recta final Se nos va a poner Bastante Cuesta arriba Y el jefe Es complicado Vamos allá Aquí vamos a tener que hacer uso De las magias Para no llevarnos hostias En fin A ver Acércate A ver si te puedo rodear En efecto A ver eso es lo bueno Aquí lo rodeamos Y le damos los hostias Venga Sube Aquí hay que tener paciencia Cuando sube Le atizamos Bueno aquí Como tal de la granada Y el otro Magia que te crío Aquí vamos a esperar A ver si sube Y le damos ahí Para el pelo Y baja Y aquí que Aquí que hacemos ¿Qué hacemos? ¿Saltará? ¿Se salta? Es que claro Ahí no lo tragamos Nada Magia Le damos aquí Una recarga Y fuera Vamos a ver El de la granada ¿Qué hay que hacer? Uf Nada Nada me la juego Tío Nada más que fuera Que sí Vale Uf Cuidado Bien Venga Queda el de la granada Y ¿Y qué hago? Le disparo Los morros Bien Yo creo que aquí Voy a estar en la magia A tomar cosas Con la bicicleta Vale Guay Guay Bien 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 Esta parte aún es fácil Gastando alguna Que otra magia Nos hemos quedado con dos Esto sí que es jodido Aquí la podemos liar Vamos a ver Voy a esperar a que se acerque este Porque más a la derecha Hay un rayo Y si se junta el rayo Con el gigantón La liamos Yo le mato Sin prisas Que se acerque Que se acerque Hostia pues sí Parece que funciona No hace falta avanzar Haciéndolo así Parece que se me aproximan Y ahora me queda el rayo solo Sin el gigantón Excepto ese de ahí arriba Que está llegando por el culo Claro ¿Cómo no? Mierda Ya me ha llevado dos hostias Tres hostias Joder Vamos a ver Me ha subido arriba Pero es que no sé si me va a dar Aquí arriba Tío ¿Me dará? Ah Ha bajado Cojonudo Vámonos A ver si aquí hubiera algo de vida Qué alivio tío Bueno A ver si podemos bajar Esquivándolos A todos de golpe El rayo Y Su prima Vale, vale, vale Vale, vale Puta madre Venga Para el rayito Bien Bueno ¿Qué me tiro? ¿Después del rayo ese O del otro? Ah, creo que me puedo descolgar No me dan A ver ¡Mierda! Joder Me he tirado Me he tirado en el peor momento Vale Vale Venga Última subida jodida Vamos a ver Que arriba espera el jefe Pero esto es muy jodido Está lleno de rayos láser Que disparan por todas partes Vamos a ver Uf Vamos a ver Mierda Mierda Uf Casi me lo trabo Vale 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 Vamos ahora Vale Ahí creo que hay vida ¿Esto es vida? No Que vengo Maravilla Vale Venga Necesito coger la vida Y que no me aticen Y eso es posible Esto es vida Esto sí es vida Bien Vamos bien No es el jefe Bien Uf El jefe Digamos que son dos en uno Porque tiene una transformación Por tanto Dura el doble de toques Que cualquier otro Y además Tiene unos patrones Algo más complicados Sencillos Pero que te acabas llevando Alguna hostia Vamos a ver Bueno Aquí lanzará rayos Es una especie de mago Hemos dado ahí bastantes toques Y hay que correr A contrapié Hay que pillarlo a contrapié Él va a la derecha Nosotros a la izquierda Para que el rayo No nos dé alcance ¿Vale? Vale ¡Uf! Mierda Me has pillado Cabrón No contaba con ese toque Vale Voy a esperar esta vez A ver Mierda No Mierda Otro toque Vamos cuando se transforme Lo tengo Claro Venga Echa a correr Uf Casi me la he Padrón Vale A ver ahora Ahora Mierda Mierda Númerda Vale Transforma Vale Venga Venga Ven para acá Te estoy pillando el punto Vale Venga Bien Te estoy pillando el punto Vale Que esta vez no te escapas Sí Pues nada Aquí hemos terminado el Ninja Gaiden Shadow Con una partida Con un no miss Comentado en tiempo real Juegazo de la Game Boy Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo La verdad que Me ha encantado jugar a la Game Boy En este formato Porque Se disfruta muchísimo Además Nos he puesto solamente un formato Hay otros formatos En los que la consola Sabe pequeñita Grande Con marco Sin marco Más verde Más verde A pantalla completa Una gozada El emulador La verdad es que Un currazo Iván Espero que Hayáis disfrutado la partida Tanto como yo Y bueno La verdad es que este final Está bastante currado Porque tiene la musiquilla Esta épica Del Ninja Que abandona El castillo Que se hunde Sobre sus cimientos Y bueno Van a empezar a aparecer ahora Una serie de créditos Y habrá una escena final Yo por no hacerlo muy pesado Pues voy a despedir aquí el capítulo Pero voy a dejar la grabación Hasta que llegue a la parte final Porque sale un bien De ahí Con un dibujo muy chulo Y tal Y la verdad es que Está bastante currado Para ser un juego de la Game Boy Sin más Lo dejamos aquí Y nos vemos Próximamente En una nueva partida del canal Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.